¡Oh, sí! ¡Sangre pálida! Bien, has venido al lugar apropiado. Yarnan es el hogar del trasvase de sangre. Solo debes desentrañar su misterio. ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Yarnan propia. Pero antes necesitarás un contrato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Eres ese extranjero? Oye, lo siento, pero no quiero tener nada que ver contigo. Sigue adelante. ¿Quieres? ¿Eres ese extranjero? Oye, lo siento, pero no... Sigue adelante. Y, lo investigacions... Y, oye. Es una estомada. M skating, hay dos caminos... Y, tememos, no hay dos caminos, y más elevados. ¿Quien abriría su puerta. Poco una noche de cacería, cambios, y baja. getirtele. Y ya te voy a la otro día. Extranjero piojoso. ¿Quién abriría su puerta en una noche de cacería? ¡Lárgate! ¡No! ¡Macha en su vida! ¡Bestia! ¡Maldita bestia! ¡Estás maldito! ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Y a ti, extravenero! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!